Música Y en la vera vieja lo conocen a un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito y que parece amarillo Todos lo conocen por panchita y porque baila el cha-cha-cha Música Es la voz, es la voz, es la voz Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti Es la voz, 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 es la voz Lo saben, y a todos gusten, es suave, es suave Todos los niños, lo saben, lo saben Y los ingenieros, lo saben, lo saben Y los arquitectos, lo saben, lo saben Los iguales reyes, lo saben, lo saben El malo y sujeto, lo saben, lo saben El dinero también, lo saben, lo saben Los de reyes claves, lo saben, lo saben Los de calaveras, lo saben, lo saben Y los ataneros, lo saben, lo saben Los de calaveras ¡Senga la padre! ¡Gracias! ¡Gracias!